Todo hay que dibujarla. Una vez que está dibujada la alfombra, empieza con el punto cruz y todo lo que no tiene dibujo van chatos. Punto cruz, el que aprendí cuando era chica. El que sabemos hacer todas las mujeres. Yo una vez intenté manejar el óleo, lo único que hice fue un castillo medieval, que lo había copiado en un papelito, no servía para el óleo. Pero cuando me puse a bordar, solo salió. Me puse de adentro. Yo vivía en el campo, así que era bien pajuerana. No conocía a nadie más que lo de mi familia, que es grande, pero nadie más. En el campo era una diversión, porque yo andaba entre los terneros, que las vacas, que los piones, que el alambre cortado, que los cuatreros. Yo nunca pensé que iba a bordar animales. Y claro, pasa que uno tiene tan metido en la cabeza que después, sin darme cuenta yo, empecé a hacer animales. Se trabaja con una mano abajo y la otra arriba. Porque usted va recibiendo del lado del derecho la hebra que se teje del revés. Y con todas las lanas que uno va usando este tono, el otro colorcito que va usando, porque es como pintar con lanas. Es lo mismo. Estoy pintando lugares. Yo lo primero que hago es enseñar. Desde que he aprendido, a la que tengo a mano, no quieres aprender a bordar, no quieres bordar. Acá es el motor. Nos ha corrido para enseñarnos y nos ha insistido, insistido, insistido. Lo hace fantástico y le gusta que esto perdure y le interesa. Así que tiene una generosidad que ella le enseña a todo el mundo. Clara realmente lo que representa para mí es una mujer muy generosa, que quiere dejar huella. Ella es una verdadera artista. Y Clara, esta es la huella que deja. Tienen sus leyendas las alfombras. Y yo creo que todas las personas tienen que tener algo que empuja de adentro. La cabeza manda las manos. Yo de chiquita he bordado. O sea que el manejar la aguja no era novedad para mí. Lo que sí ha sido novedad es la creación. Y la creación es la madurez de uno. Es lo que hay adentro. La creación es la creación de una granza nacional, — no la creación de la po Assistant. — Gracias.